Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy, una vez más, vamos a desarrollar una sesión programada para el día de hoy, en la asignatura de literatura. Hoy hablaremos sobre la literatura medieval española. Una literatura que tiene sus características propias, en donde la mayoría de las obras, podríamos decir, desconocidas, en donde también que se caracterizan por ser anónimas. Una literatura que también deja su cimiento para la posterioridad, es decir, para las nuevas generaciones. Por algunos críticos son llamados también literatura modelos. Entonces, esta literatura de la Edad Media, específicamente en España, literatura medieval española, en la Edad Media, el territorio español se encontraba en poder de los árabes musulmanes del siglo VIII. Por esta razón, el pueblo, en el siglo XI, inician las luchas de reconquista de sus pueblos, de su pueblo, culminando en 1442. Entonces, ¿quiénes comienzan la lucha reconquista? Que estaban pueblos que estaban al sur de la península ibérica, que conformaban, por ejemplo, los sacerdotes, personas que de algún modo quisieron que su país fuera libre, y así surgir una nueva nación. A lo largo de estas batallas son muchos los héroes nacionales, que tienen destacada acción guerrera, tales como poetas y oculares. En el siglo XI aparecen las jarchas, composiciones líricas, hechas por mujeres mosárabes, cristianas que vivían con los moros. ¿Quiénes eran los moros? Los moros eran personas que, mayormente los guerreros, que se habían asentado en el sur de la península ibérica. Entonces, cuando la lucha de reconquista se inicia, se van y sus esposas quedan en casa, esperando, si van a regresar o no. Ahí es que surgen estas composiciones, hechas por las mujeres mosárabes, canciones de tristeza, más que nada de tristeza, melancolía. Entonces, por eso es lo que reflejan el origen lírico de la literatura española, siendo los temas amorosos. Amor a sus esposos, a la nostalgia que ellos estaban en la guerra. Ellos, las mujeres, en muchas ocasiones desesperadas, si algún día van a volver a ver a sus esposos o ya no. Ya se surge la lírica española, en la época de la Edad Media. Vertientes de la literatura española. Hubo dos vertientes, Mester de jugularía y Mester de clenicía. Mester de jugularía eran poetas errantes que se dedicaban a cantar y recitar las hazañas de héroes legendarios. Legendarios. Y lo hacían en plazas públicas o en mercados. El poema del mío sí corresponde a este tipo de literatura. Épico, popular, que es lo primero, se cultivó y lo que tuvo mayor aceptación en España en esa época. El cantar del mío sí. Mester de jugularía, o clenicía. Posteriormente, en el siglo XIII, vendría una literatura más culta y religiosa, hecha principalmente por plérigos. El que más sobresalió en este género fue Gonzalo de Berseo, quien es el primer escritor de nombre conocido, con su libro El Buen Amor. El libro de Buen Amor. Luego vendría Jorge Manrique con su poesía lírica, en el siglo XV, es decir, con sus famosas coplas. Aquí se dan cuenta que la diferencia es que aquí ya los autores son conocidos. Ya una literatura más culta. Pre-Renacimiento. Romanceros populares, elegías, cultos. Sus temas son morales, religiosos, filosóficos y populares. En este género sobresalió Márquez de Santillana, sonetos con romances anónimos. Y también estaba Jorge Manrique con sus famosas coplas. Esos son los vertientes de la literatura en la Edad Media. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál fue la primera obra conocida que va a llegar hasta nosotros? En la Edad Media fue El Cantar del mío sí. Ahora va, jóvenes, les voy a, vamos a escuchar un resumen del contenido del Cantar del mío sí. Por favor, su atención. El Cantar del mío sí, como hay costumbre en estas obras, no tiene un autor, sino que es anónimo. El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el campeador, que quiere decir básicamente luchador o batallador, es un personaje querido en Castilla. Pero por razón de algunas envidias, terminan haciendo que el rey Alfonso VI crea que el Cid se robó lo recaudado de Sevilla y lo destierre. Es por esta razón que tiene que irse y junto a él se van varios personajes, como Martín Antolínez, Pedro Bermúdez y varios más. Este Antolínez es quien le provee de comida y quien le consigue un préstamo de unos judíos, Raquel y Vidas, para que pueda comenzar su viaje. Este préstamo le consiguen a través de una estafa, cuestión que pone un poco en duda la Jotan López de contar del Cid, aunque se dice que es un elemento común de la edad. Si bien todos quieren al Cid, nadie puede hospedarlo por orden del rey. Una niña se acerca a hablarle, pero solo para decirle que tiene que irse. Él comprende amablemente que no puede poner en riesgo a nadie y se va. No quiere que nadie tenga problemas, mucho menos su esposa e hijos, a quienes deja en el monasterio de San Pedro de Cardenia, bajo la protección del abad Sancho. Acá comienza la conquista por parte del Cid y sus soldados. Van a Castejón, a Alcócer y triunfan en ambos lados. Pelean en la batalla de Tebar y el conde Ramón es capturado por el Cid, quien sin embargo no lo trata mal, pero que se niega a comer por haber sido justamente capturado. Pero el Cid es tan amable y cordial que le logra hacer que el conde vuelva a comer y hasta lo libera. Es importante recalcar que Dios y el cristianismo tiene una fuerte presencia en el cantar. Las tierras que conquistan no son tierras cristianas. A cada conquista también, el Cid se encarga de enviarle una parte al rey en busca de su perdón. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Luego de haber conquistado estos lugares, el Cid decide enfrentarse a los moros y es entonces que va hacia Valencia. Luego de conquistarla, envía a su amigo, Minaya Álvar Fáñez, hacia Castilla para que le dé al rey los despectivos regalos, pero también para que le pide que por favor le deje al Cid volver a ver a su familia, reunirse con ellos. El rey termina aceptando y el Cid se reencuentra con ellos. Toda esa alegría e incluso el rey lo perdona, lo que tanto buscó el Cid a través de regalos y lealtad. Luego de esto, las hijas del Cid se casan con los espantes de Carrión, es decir, como que escala de categoría, ya que eran tipos más posicionados hacia el mente, pero igualmente el Cid despedía de ellos. De todas maneras, se cazan. De hacer cantar. La aprenta de poder peso. Y ya para llegar al último tramo del cantar del mío Cid, tenemos el problema que tuvo con los espantes de Carrión, que ya se dejaba ver con la desconfianza del Cid hacia los mismos. Y es que los mismos son unos cobardes y lo dejan ver cuando huyen de las peleas o problemas que se presentan. Sin embargo, todavía esto no lo sabe el Cid porque los soldados lo ocultan y se burlan de los infantes. Estos se sienten humillados y quieren vengarse. Vuelven a Carrión de los Condes con las hijas del Cid, es decir, sus esposas. Y en robledo de corpes las azotan y las dejan abandonadas para que sean comida de lobos. El Cid eventualmente se entera y se llena de furia. Pide justicia al rey y es así que llama a una corte en Toledo y comienza el juicio. Al Cid le son de vuelta las espadas que entregó como dote. Al final se termina anulando la boda y planean unas nuevas pero con los príncipes de Navarra y Alagón, es decir, muchísimo más importantes que los infantes. Y así es como termina el cantar del Mío Cid. Bueno. Hemos escuchado el contenido del Mío Cid, el resumen del Mío Cid. Como ya nos ha dicho, es la primera obra literaria escrita en España. Es el poema épico más antiguo y una de las creaciones eternas de las letras universales. Constituyéndose así el testimonio de la lengua román y castellana del siglo XII y que ha llegado hasta nosotros. Determinación de la obra. Género épico, especie de cantar de gesta, anuncian el surgimiento de los pueblos. Autor anónimo, juglar mozárabe. Se supone que fue un juglar mozárabe. Estructura. Consta de 3.730 versos de métrica irregular y con un predominio de 11, 14, 16 sílabas. Rima a sonando. Como ya hemos escuchado, consta de tres cantares. El destierro, cantar uno, las bodas de las hijas, cantar dos, y la afrenta de corpes. Cantar tres, el perdón. Jóvenes. El SID es una palabra que proviene de musulmán que significa señor y campeador, ¿no? proviene de latín que significa compititor, compi, de doctor, ¿no? Significa experto en batallas. ¿Ya? Era un caballero con su caballo babieca. El SID es un personaje histórico, real, que existió, realmente existió, pero está rodeado de muchas leyendas, como cualquier héroe, ¿no? El SID era un caballero de Burgos, sirvió al rey Sancho y al rey Alfonso, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, la primera parte dice, ¿no? ¿De qué manera el SID fue desterrado? ¿no? Injustamente, a pesar que era un servidor fiel al rey Alfonso, ¿no? Por palabras de otras personas, por terceros, por la envidia de otra persona, fue desenterrado, ¿no es cierto? Entonces, la idea central es la honra del héroe, es el motor de la obra, en torno al cual el autor dispone los acontecimientos. El objetivo del héroe en los dos primeros cantares es conseguir el perdón del rey, y el tercer cantar se organiza en torno a la recuperación de la honra perdida por la afrenta de corpes. Entonces, jóvenes, ese es el contenido del poema del mío SID que nos habla de un héroe real que sí, verdaderamente existió, como dijimos, pero está llena de historias, de fantasías, tal es así que nos hace ver, por ejemplo, el comportamiento de los reyes hacia sus vasallos, el comportamiento de los vasallos hacia otros vasallos, y siempre la envidia siempre ha existido, la discrepancia entre personas, tal es así, pues, este personaje del SID con su caballo babieca va a recorrer por distintos lugares buscando, por ejemplo, la justicia, el único objetivo de él era el perdón, a pesar de que él no había cometido ningún error ante el rey, no había faltado nada a su rey, era un fiel que siempre trabajaba con su honestidad, eso es lo que nosotros podemos rescatar, la honestidad de este personaje trascendental, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan entendido y les recomiendo, por favor, repasar el texto y así para terminar con todas las actividades, muchas gracias.